Hola, yo soy el camino hacia tu paz interior. Hoy haremos una meditación corta para aquellos momentos en que nos sentimos solos. Como siempre, buscamos un momento tranquilo, buscamos un lugar donde relajarnos físicamente, ayudados por la respiración. Así podremos tranquilizar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente y también calmar nuestras emociones. Para sanar nuestra soledad, vamos a pensar en la idea de nuestro niño interior y encontrarnos con él para poder abrazarlo, para poder acompañarlo y para saber que nunca más estaremos solos porque estamos con él. Esta meditación para abrazar a nuestro niño interior tiene como finalidad vencer al dolor, sanar nuestra soledad, vencer aquello que nos impide ser felices y que muchas veces se traduce en soledad. Todos tenemos dentro nuestro la fuerza necesaria para vencer al sufrimiento, para encontrar el camino que nos conduzca a nuestra paz mental, a nuestra paz emocional, a partir de abrazar fuertemente y acompañar a nuestro niño interior. Nuestra mente es la que nos juega a veces una mala pasada y no nos permite conectarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones, con ese pequeño que habita dentro nuestro y es a quien debemos acompañar para no estar en soledad nunca más, En esta meditación necesitamos entender que nuestro niño interior necesita alimento a partir del amor, necesita cobijo, necesita, necesita salud, necesita cariño para vivir y desarrollarse y ser la fuerza que nos impulse a seguir. Los miedos de nuestro niño interior se reflejan en las preocupaciones que vivimos en el mundo exterior. Es por eso que esta meditación es para hacernos compañía a nuestro niño interior y él a nosotros. Hagamos estas afirmaciones para nunca más sentirnos solos, para nunca más dejar a nuestro niño interior en soledad. Yo soy quien cuida de la salud de mi niño interior, yo nunca más te voy a dejar solo. Yo soy agradecido por encontrar estas palabras para comunicarme contigo. Yo soy amistoso y armonioso con mi yo interior, yo soy feliz contigo, yo soy quien elige ser feliz y crecer, yo soy quien te presta más atención, yo soy quien puede curar tus dolores, yo soy quien te acompañe en las alegrías y en las penas y nunca te voy a dejar solo. Yo soy quien avanza en el camino de la vida con equilibrio, yo soy quien tiene la capacidad de hacerme feliz, yo soy quien puede cambiar mi mundo, yo soy quien puede madurar emocional y espiritualmente, yo nunca más voy a estar solo, porque estoy con mi niño interior.